Hola amigas de Youtube, bienvenidos a este nuevo video y pues en este video estoy muy ansioso porque pedí, bueno, aquí están, no sé si se acuerden, creo que no, porque es un video de los antiguitos, bueno, no, no sé de tanto que lo grabé, tiene como 5 meses, bueno, estos, había un paquete de Vanessa Freddy de Funko que traía el endosqueleto, que es este, que ya se los enseñé, no se los voy a enseñar de nuevo, porque de hecho el video si quieren búsquenlo, es donde les enseñaré. Este es el paquete número 2, aquí viene chica, aquí viene Golden Freddy y aquí, o Fredbear, como le digo, no sé cómo se llame, y Foxy, y bueno, también me compré un llaverito de Bonnie, el cual le quité esta cosa como para colgarlo y ya apareció de los niños, pero está muy chiquito y no está tan bien detallado, solo se le mueve la cabeza ya, y ahora, pues, aquí en este paquete, pedí el segundo paquete de estos, y otro, y otro, ahorita se los voy a enseñar, listo, y bueno, aquí está el paquete, el cual, bueno, está muy, 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 muy hermoso, aquí dice, y dice, coleccionables figuras, es el set 2, me equivoqué, creí que era el 1, y bueno, pues, acá arriba dice, yo tenía esta caja, es igualita a la caja que les enseñé, solo cambian los muñecos, acá dice, Bayon Boy, Springtrap, me imagino que aquí ha de decir Bonnie y Freddy, los cuales están muy padres, y aquí está el set 1, que es el que yo tengo aquí presente, y ahora voy a comparar el Bonnie del llavero con este Bonnie que viene acá, a ver si conviene más comprar el llavero o comprar el set completo, porque este, comparado con estos, pues, no es nada, porque cada uno tiene que ser diferente, y bueno, ya voy a abrirlo, me resulta que no viniera tan mal tratado, creí que iba a venir algo así como, como un mordido de las orillas, o algo mal, porque nunca he comprado, vamos aquí a dejar la caja, y bueno, este otro paquete, se los olvido decirles, se los voy a enseñar en otro video, estén pendientes, bueno, aquí, vamos a poner aquí a estos tipos, bueno, ahí, ya quiero abrirlo, bueno, es igual que el otro, trae este fondo, de la oficina de la oficina de los ofrenditos, bueno, amigos de YouTube, aquí está el paquete, aquí está, Bayon Boy, el cual está muy llenadito, pero está muy bonita, acá dice Bayons, muy padre, es la figura más chiquita, pero más detallada, igual que Springtrap, no creí que viniera Springtrap, está muy, bueno, sí lo creía, porque ya lo había visto, aquí está Bonnie, y bueno, ahorita lo vamos a comparar con el anterior, a ver, ahí, más o menos se ve, y ahí está Freddy, tiene los ojos como muy negros, bueno, voy a sacar a uno, esperen, primero Bayon Boy, y aquí tenemos esto, por acá, y bueno, aquí está Bayon Boy, a ver, no quiero, ahí está, está muy, muy, muy bonito, muy detallado, aparte, sí se parece, mueve la cara, no, no mueve nada, pero está muy bonito, sí se parece al del, a ver, ahí se ve, y sí se parece al del juego, aquí las letras de Bayon se están imprimidas y impresas, y está muy padre su cara, sus botones están muy bien detallados, y aquí a la vuelta, pues no trae nada en específico, pero sí está muy padre, y vamos a dejarlo por aquí, a ver, veamos si se para, si se para, esperen, vamos a poner aquí a Walden Freddy a su lado, bueno, ahora voy a sacar a Springtrap, oh, quitamos esto, oh, Springtrap, es, tiene acá una oreja como mordida, parece que le mordieron la oreja, está muy padre, está roto, y está en posa así como de voy a el camino a ti, y se le ven sus, como, partes del cuerpo aplastadas del hombre morado, oh, pero no se ve el hombre morado adentro, es lo más triste, y mueve la cabeza, y los brazos no los mueve, y pues aquí está Springtrap, es increíble, es mi figura favorita, creo, bueno, hasta ahorita que he abierto, aquí vamos a ponerlo junto de chica, y ahora aquí vamos a sacar a Freddy, a Bonnie no, porque al final no quiero comparar, lo sacamos, y aquí está Freddy, o, bueno, Freddy, y el cual creo que no viene muy bien detallado, bueno, sí viene padre, pero su piel no viene como Scott Carlson, ¿por qué me haces esto? bueno, es que chica, cuando Freddy tiene la piel como, como así, como, como viejita, como cochina, bueno, no, es que como, como usa, como los animatrónicos, y Freddy viene, parece un toy, porque los animatrónicos toys son como Bayon Boy, tienen la piel muy lisa, pero está muy padre, está muy detallado, y se parece al póster de celebramos, o algo así, que está en la oficina, el grandote, tiene esa misma pose, igual chica, y ahora está demasiado padre, a ver, voy a acercarlo lo más que se pueda, ahí se ve su ojo, no están muy bien pintados sus ojos, los tiene chiquitos, sus ojos, no los tiene tan grandes, porque tiene como la pupila cerrada, y atrás no tiene nada así muy padre, pues es Freddy, y mueve la cabeza, después de un pequeño retraso, aquí está Bonnie, oh, no es el Bonnie que trae la figura, tiene, a ver, espera, tiene los pies muy, muy juntos, a ver, ahí se ve, ahí se ve, no, creo que no se ve, ay, ¿por qué no te ves? Ahí te ves, ay, ya se veía, ahí se ve, tiene los pies muy juntos, y tiene su colita bonada, no viene muy bien detallado, también trae la piel muy lisa, y ahora vamos a comparar a Bonnie, con el Bonnie del set, oh, creo que ya sé cuál va a ganar, tan solo de verlo y sentirlo está mejor, bueno, este es Bonnie, que trae el set, y aquí, uy, a ver, no se ve, creo que sí se ve, y bueno amigos de YouTube, aquí está Bonnie, y definitivamente tiene la piel cochinita y vieja, no es para así decirlo, pero la tiene como malgastada, como los otros, que sí me gustó mucho esto, y tiene su colita de otro color, y definitivamente este le gana a este, tan solo vean, este está como más juguete, y este está más colisionable y así, bien padre, estos sí los voy a tener en mi tabla ahora, ya que los tengo completos, los voy a poner, no han visto en mi cuarto, porque está diferente, pero aún no se los quiero enseñar, y bueno, quejas, muchas quejas, el primer set, ay, en el esqueleto se le rompe el brazo, bueno, no es una quejada, porque creo que yo se lo rompí, ahora, este llaverito no es de los sets, así que no me voy a quejar ni, vaya un boy, me acabo de dar cuenta, esta tiene aquí una línea negra, que rodea todo el globo, es muy triste, pero está padre, porque si lo ves así del lado no se le ve la línea negra, pero si lo ves desde arriba sí se le ve, y obvio jugando se le va a ver, o cuando pases viéndole el gorrito se le va a ver, así que solo por favor pinten bien esa parte o únenla bien, creo que no está bien pintada, solo eso, por favor, y lo demás está perfecto, bueno, Golden Freddy, no tengo quejas, solo que lo hicieron más grande, y yo sé por qué, porque se supone que Golden Freddy, bueno, su cabeza es enorme comparada con la de Freddy, bueno, es que Golden Freddy es un traje que pueden usar los humanos, aunque me supongo que los humanos en el universo de Fines y Freddy son más pequeños, pero bueno, creo que lo hicieron más grande porque estaba sentado, pero por favor hágalos del mismo tamaño, por favor, es con causa, ahora, en los dos pueden entrar humanos, ¿y por qué esto está más grande? Hasta ahorita me di cuenta, Sprintrap está perfecto, no tengo ninguna queja, está muy bien, Freddy, háganle la piel como los demás, si la sienten en la vida real, se siente como rasposa, como un animatrónico, lo cual a ellos no se les siente así, ¡ay, no, sí! ¡Sí se les siente así! ¡Ay, entonces mi única cosa es que, por favor, esto es lo más cochino, no, no es cierto! Eh, sino que le pongas esos detallitos que le pusiste a Foxy, Chica, Bonnie y ya, y a Golden Freddy, y Freddy siendo el original no los detallaste así, pero está muy padre Freddy, y Chica está bien, no tengo quejas con ella, porque hasta su cupcake viene bien detallado, Bonnie, mi única queja, ¡ay, no, no tengo quejas, se me olvidó! Está muy bien, y me gustó más que el llavero, les recomiendo comprar el set, me costó alrededor de los 100 y 200, y aquí en Puebla, bueno, me lo trajeron creo que de Sinaloa, o quién sabe qué lugar decía ahí, bueno, pero me lo trajeron no de acá en Puebla, porque aquí en Puebla me costó 600 el primer set, lo cual más del 6, más del 2, por ciento, más del 2 que sabe, bueno, si se supone que está, pongámosle nosotros 250, porque me acuerdo que está en 200 y 100, y el otro 600, más del doble, nos estaban cobrando, así que les recomiendo pedirlos por Amazon, o Mercado Libre, bueno, Mercado Libre no sé, pero sí, le sale bien, y miren que sí viene cuidada la caja, viene un poquito así como manoseada, porque le pasas los dedos, y como que se empaña, y así como la pantalla del teléfono, pero sí vale la pena, porque eso se le limpia con el trapito, y no viene maltratado a los muñecos, ni viene abierto, porque cuando compré este set, sí venía igual, así que, está muy padre, y de Foxy no tengo quejas, solo que, ah, sí, esto, que parece que está comiendo pan, o Coca-Cola, que se la tragan todo, por favor, Scott Carson, quítale esta cosa negra, no se ve bien, aunque si lo ves de frente, sí se ve así como padre, pero si lo ves de lado, parece que está comiendo, no sé qué cosa, y bueno amigos de YouTube, espero que les haya gustado este video, a mí me encantó, no creí que me fuera a gustar tanto, creo que fue porque traí a, Bonnie, Springtrap y Bayon Boy, porque el anterior, como que más o menos no me gustó, en mi recomendación, de los dos sets, les recomiendo el set 2, que trae a Freddy, Bonnie, Springtrap y Bayon Boy, el anterior, no me gustó tanto, y bueno, pues me lo trajeron de, ahorita que estaba leyendo, me lo trajeron de, de la, de Morelos, viene desde Morelos, y bueno amigos de YouTube, denle like, y este me costó, alrededor de los 100 y 200, o sea que sí está barato, así que les recomiendo comprarlos ahí, y no manden a pedirlos, a las tiendas de Funko, porque las tiendas de Funko, abusan de nuestra nobleza, y bueno denle like, suscríbanse, comenten, y díganme, cuál set, cuál set prefieren ustedes, el uno o el dos, yo el dos, creo que fue porque estaba más barato, no es cierto, por las figuras más bonitas, y más detalladas, lo único que sí tengo que dejar Freddy, pero bueno, y espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, y hasta la próxima, y estoy bien atentos al set que viene, bueno, en la otra parte, un edificio, un edificio, Gracias.